¡Quiero un café! ¡Quiero un café! No, ahora sí. ¡Quiero un café! Y aquí está el café. Pero no es el réunctor de costo formal. ¡Espera, a mi ohio! ¡Espera, deライ, ¡es con...? ¡Espera, de owocu! ¡Espera, deожida, de mí! Cagado y fome, cagado y fome ¡Esto es una porcaria! ¡Que no merece ninguna! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¿Por qué está corriendo? ¡Suscríbete al Señor! 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 ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Sinora! ¡A senora aficionada de Asamblea! ¿Por qué está corriendo? ¡No compré un poco de 18! ¡Tú cagado y fome! ¡Cagado y fome!